¿Cuándo va a parar de subir todo de precio? Vas a un restaurante, está cerrado porque no tienen la gente, se está poniendo más caro ahí, yo que ando en aviones, no he volado mucho por la pandemia, pero sé que en este momento hay muchos retrasos en los vuelos y es por falta de personal. En las tiendas, por ejemplo, en este momento, Macy's necesita 70,000 empleados para las épocas de Navidad. Están bien preocupados que no van a encontrar la gente. Se está viendo por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está tan caro todo y cuándo va a parar? Bueno, la razón es porque las líneas de suministro, lo que se llama en inglés los supply chains, están fracturadas, están rotas, todo se ha interrumpido. Por un momento, por la pandemia, no había, mandaron a la gente que no estaban en un trabajo esencial, ciertos fabricantes a su casa, se paró la producción de eso. Hay gente que también dejó en el transporte, está roto eso también, no hay suficientes personas. La logística de entregar, de poner todo en la tienda para que llegue el consumidor, está roto. Están rotas las líneas de suministro. Las reglas, la ley de la economía, oferta y demanda siguen en efecto. La gente quiere los productos, no hay suficientes productos. Todo se pone más caro. Hay inflación. El gobierno dice que 6%. Yeah, right. Es mucho más que eso. Por lo menos yo lo estamos sintiendo todos. ¿Cuándo va a parar de subir todo? Una de las causas principales es simplemente la escasez de trabajadores. Porque si no hay trabajadores, afecta la producción, la fábrica. Si no hay trabajadores, afecta el transporte, la logística de entregar el producto hasta las manos del consumidor. ¿Por qué? Fíjense los diferentes grupos de las personas que ya no están en su puesto de trabajo que tenían antes. La gente que estaba cerca del retiro. Les llaman pre-retirees, entre 55 y 65 años de edad. Estaban trabajando, los mandan a su casa. Son mayores de edad, tienen miedo de exponerse al virus. Les llaman, dicen, vénganse a trabajar. No. La bolsa de valores ha estado fuerte desde el 2009. Quien venía invirtiendo y ya tienen su cuentita un millón o lo que sea, dicen, ¿sabes qué? Tengo 58 años. No. ¿Volverme a poner una camisa, andar en el tráfico, levantarme en la mañana, ir a hacer el trabajo desde la oficina, desde el trabajo? No. Mejor me retiro. Ahí hay un buen grupo de personas que no volvieron. Decidieron jubilarse temprano. ¿Qué tal la gente que los mandaron a la casa? Estaban en la casa pensando. ¿Sabes qué? Está rico estar aquí en la casa. Quiero un trabajo diferente que el que tenía antes. Puedo obtener un mejor trabajo al que ya tenía. Y en este momento hay muchos trabajos. ¿Puedo darme el lujo de escoger qué tipo de trabajo quiero? Quiero estar desde mi casa. La gente probó estar desde casa. ¿Para qué vuelvo a andar en ese tráfico cansado? Si puedo estar aquí haciendo el trabajo para alguien más desde mi casa o algo diferente. Quiero, ahora que estoy disfrutando con mi esposo, con mis hijos, con mi esposo, quiero más balance entre el trabajo y mi familia. Y ese grupo de personas no volvieron a trabajar. Simplemente quieren estar más tiempo. Unas escuelas las cerraron. Hubo familias en muchos estados que tuvieron que hacer homeschool. ¿Sabes qué? No está tan mal esto de homeschool. Me gusta tener a mis hijos en la casa. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí. Me consigo un trabajo. Tengo que estar aquí en casa. ¿Sabes qué? Que trabaje mi marido. Consiguió un mejor trabajo. Yo me quedo aquí en casa. Ese grupo de mamás, esas familias, ya no volvieron a trabajar. Menos trabajadores. Sin duda, el desempleo, lo que hizo el gobierno de dar 600 dólares de más en el desempleo. Ahí estaba una persona que ganaba 600 a la semana, la cantidad que sea. Ahora está recibiendo mil por semana. ¡Qué rico es ganar mil por semana! Yo no vuelvo a un trabajo de 600. Me voy a ir a buscar uno de mil por semana. Los que son trabajadores fueron y buscaron un trabajo de más de 600 o pidieron más dinero. Los que son más dependientes del gobierno, cuando se acaba el unemployment, estamos viendo las estadísticas. Muchos dijeron, no tengo trabajo, no la alcanzo, no alcanzo a reemplazar. Aquí alguien me puso un par de comentarios. Andrés, no es muy difícil. Abre una cuenta que no tenga mucho dinero es la que muestras. Muestran que estás de pocos recursos y te aprueban los beneficios. Esa gente, un porcentaje de ellos, no volvieron a trabajar. Más escasez de trabajadores. También hubo migración. Ahí estabas tú, tenías un trabajo en una ciudad grande, cara, de casa, de renta cara, todo caro. Y tu empleador te dice, mira, ya aprobamos estando en casa, ¿sabes qué, empleador? Ahora sí vengas a trabajar. No, si quieres que te siga ayudando, te ayudo desde mi casa. Lo estábamos haciendo desde aquí, estaba funcionando. Llamadas, videollamadas, todos los archivos los puedo tener de aquí, de aquí puedo hacer todo el trabajo. Entonces me voy a ir a un lugar más económico a vivir. Y hemos visto mucha migración de los lugares caros, de mucho tráfico, a las ciudades medianas, pequeñas, de menos tráfico. Pero toda esa gente no volvió a donde está la mayoría de lo que se hace. Más escasez de trabajadores. Así que una de las causas principales por las cuales están las cosas más caras es porque hay escasez de trabajadores, está cara la gasolina, está más caro todo. Ahora, ¿cuándo va a parar de subir todo? Andrés, ¿cuándo se vuelve a balancear todo esto? Andrés, lo estoy sintiendo, nosotros somos una familia de clase media, no tenemos un ingreso, estamos bien, Andrés, nos estamos administrando bien, estamos aprendiendo todo esto, pero está bien caro, se está poniendo, no anda arriba las cosas un 4%. No es como si cuando comprabas carne y eran 40, ahorita son 42. Lo que pagabas 40 de carne, ahorita anda en 60, poco, ¿no? Vas al mercado, al supermercado, 4 bolsillas de mercado son 180 dólares. ¿Cuándo va a parar? Los analistas, economistas más picudos y más filosos, aunque no tienen una manera de ver el futuro, están estimando que para finales del 2022, esto se empieza a balancear otra vez entre trabajadores, trabajadores, trabajo, oferta, demanda, robots, etcétera, y todo lo que viene. Entonces, próximamente esto continúa y la inflación no se ha terminado, viene más inflación. Andrés, ¿qué hacemos? Ahorita está todo caro. ¿Qué hacemos mientras? Si tú eres machetero, estás viviendo con orden, no quieres el estrés de los precios caros en tu vida, ajustas tu presupuesto. Si estás gastando más en comida y en gasolina, tienes que reducir otras categorías. Es estresante reducirlas, es más estresante que empieces a gastar de más y que no te alcance el dinero. Entonces, si tienes que escoger entre una y el otro, escoge, ¿sabes qué? Le voy a bajar un poquito de entretenimiento, le voy a bajar un poquito a vacaciones, voy a subir estos porque lo tengo que hacer. Simplemente ajustamos el presupuesto y esperamos a que esto se balancee a ver cuándo. Gracias.